Hola que tal, nos encontramos en esta ocasión en el municipio de Silao, justamente a un costado de la carretera federal número 45. Detrás de mí se encuentra lo que es el llamado Puerto Interior y me encuentro justamente en este lugar para platicarle un tema muy importante que está ocurriendo aquí en el estado de Guanajuato. Decidí detenerme justamente abajo de este puente porque no sé si usted recordará pero cuando se construyó este puente cuando se estaba edificando la infraestructura para justamente el puerto interior surgió esa mancha en este puente esa parte es a esa mancha que está en la parte de arriba de la bandera que si usted recuerda se dijo que era un milagro que estaba ocurriendo un milagro porque si lo aprecio usted bien parece una virgen de guadalupe la gente llegó y se quedó aquí acampando durante meses si no mal recuerdo en espera de que se pusiera un santuario aquí dedicado a la virgen de guadalupe sin embargo pues ya con el tiempo nunca se hizo y solamente quedó en ese altarcito en esta pintura que vemos ahí y pues es una muestra de todo lo que hace la fe en estos momentos también por todo el estado de guanajuato transitan miles y miles de peregrinos rumbo a san juan de los lagos en este que es uno de los éxodos más grandes que genera la fe católica alrededor del mundo son millones y millones de personas las que año con año transitan por las carreteras de méxico desde chiapas desde lugares tan lejanos como la frontera sur o la frontera norte para confluir en este punto central que es el santuario de la virgen de san juan de los lagos en estos momentos como usted lo puede apreciar aquí viene un grupo de peregrinos que van rumbo a san juan de los lagos justamente señora buenas tardes cómo está bien oiga de dónde vienen ustedes de celaya cuánto llevan caminando salimos el viernes el viernes lunes llevan ya tres días entonces seguidos descansamos así por partes hacer una friega no poquito pero vamos con gusto a ver a la patrona eso es cuántos años tiene ya está haciendo esta marcha como 15 años ya oiga y qué es lo que los mueve a ustedes la fe y las ganas de ir a verla es una cosa muy bonita y más cuando llega uno hasta ya todavía cuánto tardan en llegar desde aquí a san juan entramos allá hasta el sábado hasta el sábado llegamos primero dios allá con ella en total son como nueve días de días empezado para los pies no por no porque vamos descansando y por ejemplo hay dos días que nada más caminamos un rato en la mañana y nos dan el día de descanso entonces pues ahí nos relajamos para que el cuerpo no se extenúe también sí yo quería platicar con alguno de ustedes sobre todo una persona que tuviera años haciéndolo como usted le ha tocado alguna de estas historias de los fantasmas de todas estas ánimas que no le ha tocado saber de alguna de ellas bueno pues es que hay algunos que dicen que se les cargan que así pero realmente vivirlo no le ha tocado escuchar de estas historias que no debe uno recoger nada porque luego llegan con huesitos allá al templo oiga no pues pues mucha suerte en su viaje y esperemos que llegue todo con bien que todo salga bien muchas gracias hasta luego pues ahí lo tiene ustedes un pequeño testimonio de una de las tantas personas de las miles y miles de almas que se congregan en estas fechas allá en san juan de los lagos un evento que de verdad es maravilloso al mundo entero le parece impresionante como simplemente la fe motiva a miles millones de personas a moverse desde la tranquilidad de sus casas desde el confort de sus hogares a vivir estas travesías de días y días cientos y cientos de kilómetros a la interperie bajo los rayos del sol en el frío inclemente de la noche pero como siempre y como como todos lo sabemos la fe mueve montañas y esta es una muestra más de todo lo mágico y maravilloso que es nuestro méxico aún hoy en día en esta tercera década del siglo 21 vemos como la magia sigue llenando los corazones y cosas tan nobles como la fe siguen motivando a la gente a realizar travesías impresionantes y superar y superar sus propios límites físicos así se vive en estos momentos esta peregrinación 2023 al santuario de san juan de los lagos desde este punto del estado de guanajuato para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de diego garcía héctor almaguer 2 2 2 3 2 3 4 5